Y bueno, vamos a ver hoy día sistema abierto, pero con rendimiento, aplicando la segunda ley de la termodinámica. Ya dijimos que un dispositivo SAEF era todo lo que entra es igual a lo que sale. Esto lo vimos en la anterior clase. Los dispositivos son turbina, tobera, difusor, compresor, caldera, bomba, válvula, recalentador, condensador y demás dispositivos. Y acá vimos un pequeño resumen de cada dispositivo. Y muchos han preguntado por qué en la parte de acá, por qué esta cosita acá, la letra N es igual a entalpía y demás cosas. Esto es el rendimiento. Hoy día vamos a ver a profundidad esta parte de acá. Cada dispositivo tiene un rendimiento diferente. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Estas son acá las primeras leyes de la termodinámica para un dispositivo SAEF de una entrada y una salida. Y para varias entradas. Eso lo vimos en la anterior clase. Lo que hoy día vamos a ver, lo nuevo va a ser esto. La segunda ley de la termodinámica. Ahora, en la parte de la segunda ley, esta segunda ley acá es para el SAEF, cuando tiene o entrada o salida. Ahora, esta es en función a la masa. Si yo lo quiero en función al flujo másico, sería esta fórmula acá. Esta es la segunda ley de la termodinámica para un SAEF, ¿no? En función al flujo másico. Tengo flujo másico de salida, flujo másico de entrada, flujo calórico. Y la de acá es en función a la masa. Masa de salida, masa de entrada y demás. Ahora, para un SAEF, la segunda ley de la termodinámica es esta acá, que me dice lo siguiente. Que la variación de entropía es igual o mayor o igual que el calor sobre la temperatura. Ahora, esta es en propiedades extensivas que dependen de la masa. Si yo lo quiero en propiedades intensivas en las cuales no dependen de la masa, puedo tener esta fórmula acá. En vez de calor total, tendría calor específico. Y muchos se preguntan, ¿por qué dice acá mayor o igual? ¿Cuándo ocupo el mayor o cuándo ocupo el igual? Voy a ocupar el mayor cuando sea un proceso irreversible. Es decir, cuando sea un proceso real. Y voy a ocupar el signo igual cuando sea un proceso ideal, reversible, cuasi equilibrio. En este caso voy a ocupar el signo igual. Más que todo esto vamos a aplicar, o se aplica para demostrar si cumple o no cumple la segunda ley de la termodinámica. Lo que hoy día sí vamos a ver, lo que siempre se ha visto es el rendimiento. Se preguntarán que en la segunda ley nos dice que nada es perfecto. No existe ni una máquina que trabaje al 100% con un rendimiento. Y bueno, esto se nota con la letra N. Acá le puse una letra N, pero en teoría es así. Es una N que tiene un lado bien grande. Ahora, acá van a ver esta fórmula. El rendimiento, cuando un dispositivo SAEF produce trabajo, ya sea una turbina. Como pueden ver acá, la turbina produce trabajo positivo. El que produce trabajo negativo es el compresor de onda y aparte la bomba. Ahora, ¿cómo sé cuál fórmula ocupar? Si el dispositivo SAEF produce trabajo, el rendimiento es igual al trabajo real sobre el trabajo ideal. Ahora, si el dispositivo SAEF produce un trabajo negativo, que es el compresor y la bomba, voy a ocupar esta fórmula acá, que dice que el rendimiento es igual al trabajo ideal sobre el trabajo real. Pero, ¿qué pasa si no tengo el trabajo y tengo las entalpías? Puedo ocupar esta otra fórmula. El rendimiento es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Esto es del estado real. Abajo tendría la entalpía de salida ideal menos la entalpía de entrada real. Y esto lo tengo lo mismo acá. Ahora, el INGENTEL ocupa lo siguiente. Si un proceso, si mi dispositivo SAEF es adiabático y aparte es reversible, yo puedo asumir que es un proceso isoentrópico. Es decir, la entropía es constante. Es por eso que acá lo marqué bien esta parte. Si el proceso es adiabático o si el dispositivo es adiabático y es un proceso reversible, entonces va a ser un proceso isoentrópico. La entropía es constante. Ahora, en el caso del INGENTEL ROJAS, no estoy muy seguro cómo lo hace, pero yo había visto que el INGENTEL CHAMBI, él lo demostraba. Y vamos a demostrar que esta lógica acá sí cumple. ¿Cuál es la segunda ley para un SAEF? Es la que se encuentra acá allá. Así que esto lo voy a copiar. Y vamos a demostrar que es un proceso isoentrópico. Como tengo acá la segunda ley de la termodinámica para un dispositivo SAEF. Ahora, ¿cómo voy a demostrar esto? Dijimos que si el proceso es reversible, ¿qué signo voy a ocupar? Si el proceso va a ser reversible, voy a ocupar el signo, como dice acá, el signo igual. Entonces, ¿cómo puedo demostrar eso? Si yo asumo que es un proceso reversible, esto sería igual. Muy bien. Ahora, si el proceso va a ser adiabático, no existe calor. Si no existe calor, ¿de esta fórmula qué se va a ir? De esta fórmula acá se va a ir el calor sobre el tiempo. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda lo siguiente. Me queda que la variación de entropía va a ser igual a cero. Y ahora, ¿cómo lo hago esto? Bueno, la variación de entropía no es nada más ni nada menos que la entropía 2 menos la entropía 1. Así que acá pongo lo siguiente. Acá pondría yo que tengo acá la entropía 2 menos la entropía 1. Y de esta fórmula acá, ¿qué voy a despejar? De esta fórmula, esta entropía 1 está con signo negativo. Va a pasar al otro lado con signo positivo. Entonces, de esta manera puedo demostrar lo siguiente, que la entropía 2 es igual a la entropía 1 y que sería un proceso isoentrópico. Ahora, yo puedo ocupar la lógica del Ingentelo que dice que si es adiabático y es reversible, es igual a isoentrópico. Pero si yo quiero demostrarlo, aplico la segunda ley para un dispositivo SAEF, como el dispositivo es adiabático, no me da calor, anulo esto. Como es reversible, ocupo el signo igual y de esta manera puedo demostrar lo siguiente, que esto es un proceso isoentrópico. Así que, es depende de cómo quieran ocuparlo, ¿no? Si quieren ocupar la lógica, como el Ingentelo, hacer esto y decir que es isoentrópico o quieren demostrarlo aplicando la segunda ley, que me genera lo mismo. No hay ninguna dificultad en eso. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para que pasemos a hacer un ejercicio sobre esta parte o esta parte de acá. Creo que no, así que pasemos. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la pregútenme. No hay ningún problema. En cualquier momento. Hoy día vamos a resolver este ejercicio acá o este modelo de examen de acá. Es un poco básico y me pide hallar el rendimiento de la turbina. Esto acá yo ya lo pasé en la parte de acá. ¿Qué es lo que hago acá? Lo primero que yo hago es, yo debo leer el enunciado y sacar todos los datos que tenga. ¿Y qué me dice el enunciado? A ver, a una turbina ingresa vapor a 8,44 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá me está dando la presión a la cual ingresa en el estado 1. Así que yo pongo acá que el estado 1 va a ser lo que ingresa. Y mi estado 2 o mi estado final sería la parte de acá, que es lo que sale. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? Esta presión de 8,44 es la presión del estado número 1. Así que esto lo pongo acá. Y así obtengo la presión del estado 1. ¿Qué más me dice el enunciado aparte? Y 316 grados centígrados. Acá me da la temperatura de entrada, es decir, la temperatura del estado 1. Entonces, esto lo voy a poner en la parte de acá. Y esta sería la temperatura de entrada. ¿Qué más tengo aparte? Y sale a una presión de 0,21 kilogramos fuerza. Me da la presión de salida. Así que esto lo pongo de otro color. Y acá tengo la presión de salida, la presión del estado 2. ¿Qué más tengo aparte? Que el trabajo real de salida es de 105 kilocalorías sobre kilogramos. Me está dando el trabajo real. Así que esto lo pongo acá de color lila. Y yo acá pongo lo siguiente. Yo sé que el trabajo específico de acá, el trabajo específico real, va a ser igual a 105. Pongo que el trabajo positivo es igual a 105 calorías. Y de esta manera ya lo interpreté todo el problema. Y acá lo voy a especificar poniendo que esto es el trabajo real. Vean, el trabajo real. Entonces ya lo tengo casi todo completo. ¿Qué me pide este ejercicio? Es muy corto. Me pide el rendimiento de la turbina, el inciso A. Así que voy a calcular el rendimiento de esta turbina. ¿Qué más me pide? El incremento de entropía por kilogramos. Me está pidiendo aparte la variación de entropía por cada kilogramos. Así que esto lo pongo en la parte de acá. Y de esta manera ya lo interpretamos este ejercicio. Es lo más complejo o lo más importante esto. Si yo lo interpreto mal, todo lo que vaya haciendo para adelante, para adelante va a estar mal. Así que es mejor saber interpretarlo de una forma bien para que todo lo que vaya haciendo esté bien. ¿Alguna pregunta cómo interpretamos este ejercicio? Que creo que está muy corto y muy sencillo. ¿Se entiende eso, no? ¿O hay alguna duda sobre esto? Creo que no. Así que pasemos a lo siguiente. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo que siempre hacíamos. Definir estados con la tabla de termodinámica. Así que pongo acá. ¿Qué tengo acá? Yo tengo acá el estado número 1. Y en el estado 1, ¿qué tengo? Tengo una presión 1. Y aparte tengo una temperatura 1. ¿La presión 1 de cuánto va a ser? Ahora, la presión 1 es de 8,44. Así que pongo acá que la presión 1 va a ser de 8,44. Las unidades van a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora pongo acá, lo voy a elevar al cuadrado. Pongo centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo? La temperatura. ¿La temperatura de cuánto es? 316. Así que digo que la temperatura 1 es de 316 grados centígrados. Ahora, ¿qué es lo que hago? Es lo que siempre hacíamos. Entramos a la tabla con la presión. ¿Y qué sacaba? La temperatura de saturación. Así que acá pongo ingresando con la presión y saco la temperatura de saturación. Y bueno, ingreso a tabla con una presión de 8,44. Así que dentro de tabla voy a buscar la presión de 8,44. Y la encontré acá ya. Así que esto voy a agarrar. Y la presión de 8,44 se encuentra en la parte de abajo. Así que entro acá en la tabla, busco la presión de 8,44 que se encuentra acá ya. ¿Y de cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación es de 171,82. La temperatura de saturación es la que se encuentra en la parte de acá. Entonces digo lo siguiente. Digo que la temperatura de saturación es 171,8 grados centígrados. Ahora la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? Así que, ¿alguien sabe en qué estado me encuentro? En este caso, la temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación. ¿Qué estado sería este? Vapor recalentado. Perfecto. Si la temperatura 1 es mayor que la temperatura de saturación, yo me encuentro en el estado de vapor recalentado. No hay novedad de esto. Es manejo de tabla, lo que se han visto en el primer parcial. No es tan complejo. Entonces, si me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Ingreso con la presión y con la temperatura y voy a sacar las demás variables. Entonces, al ingresar con la presión y la temperatura, ¿qué debo sacar acá? Yo debo sacar lo siguiente. ¿Se acuerdan que por un sistema abierto ya no sacamos volumen específico? Bueno, solo sacamos entalpía, porque era lo que íbamos a ocupar. En este caso acá, que siempre tengamos un ejercicio con rendimiento, debo sacar siempre la entropía, porque sí la voy a ocupar. Entonces, de acá de tabla voy a sacar la entalpía, el estado 1, y aparte la entropía del estado 1. Así que vayamos a la tabla de vapor recalentado. Entro acá, voy a buscar en la tabla de vapor recalentado lo siguiente. Debo buscar una presión de 8,44. Y en la parte de acá la encontré. Así que esto voy a recortarlo. ¿Y qué es lo que consigo acá? Lo que acá obtengo es lo siguiente. Una presión de 8,44. Y necesito una temperatura de 316. Así que voy a interceptar acá lo siguiente. La presión. Hasta encontrar la temperatura de 316, que se encuentra en la parte de acá. Ahora voy a buscar la temperatura de 316. Si busco acá la temperatura, que la encuentro acá. De acá voy a agarrar y así sacaré los datos que tengo. Entonces, ¿qué es lo que me importa acá? Lo que me sirva acá, netamente va a ser la entalpía y el valor de la entropía. Esto va a ser lo que voy a ocupar. Una entalpía de 737,7 y una entropía de 1.737. Así que esto lo pongo acá. 737,7 ¿Y cuánto es la entropía? La entropía tenía un valor de 1.737 Es exactamente el plazo. Así que pongo acá 1.737 Las unidades kilocalorías sobre kilogramos Así que acá pongo la ecuación Las unidades kilocalorías sobre kilogramos Y para la entropía va a ser casi similar solo que le falta acá algo más Va a ser kilocalorías sobre kilogramos multiplicado por los grados Kelvin acá Y con esto ya definí el estado 1 No hay ningún problema esto de manejo de tablas Ahora lo que sí vamos a ver hoy día es aplicar la segunda ley La pregunta es cómo saco el estado 2 Si yo veo acá en lo que yo hice la interpretación que tenía netamente solo tenía el estado 1 y la presión 2 No tenía ni un dato más Aparte tenía el trabajo real No contaba con otro dato para sacar el rendimiento Y bueno La pregunta es ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo saco el estado 2? Así que voy a recordar acá si solamente tengo acá la presión del estado 2 que me dice que la presión va a ser de ¿Cuánto? Va a ser de 0.21 Así que esto voy a copiar acá y lo voy a cambiar Yo sé que acá que la presión del estado 2 va a ser acá de 0.21 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado Ahora ¿Cómo saco las demás variables? Acá voy a ocupar la segunda ley de la termodinámica ¿Qué me decía la segunda ley de la termodinámica? La parte acá Voy a ocupar la lógica Si es un proceso adiabático irreversible va a ser isoentrópico Esto lo voy a ocupar Pero veamos ¿Qué dice el enunciado? El enunciado en ninguna parte me dijo que la turbina va a perder calor ni tampoco me dijo que se la va a calentar que gana calor Si ustedes ven el enunciado en ninguna parte dijo eso ya sea del calor o del flujo calórico ¿No? Entonces ¿Qué se puede asumir? Si recordamos las características de la turbina una turbina trabaja adiabáticamente a no ser que el enunciado me diga lo contrario Entonces se puede asumir que esta turbina es adiabática Ahora ¿Cómo saco lo demás? Si solo sé que es adiabática yo voy a asumir que es reversible voy a hacer un estado 2 pero un estado 2 ideal así que pongo acá los signos un redondito o algo para decir que esto hace mi estado 2 como decirlo ideal no es el estado real pero voy a asumir un estado ideal antes de hacer el estado real así que acá vuelvo y acá voy a poner lo que es el corchet acá voy a especificar que este estado 2 que estoy haciendo es un proceso ideal porque yo lo estoy asumiendo en ninguna parte le anunció a mí que era ideal yo estoy asumiendo que es ideal y ahora hago lo siguiente hago lo que vimos hace rato si era un proceso adiabático en este caso la turbina es adiabática si es adiabático y aparte nosotros acá estamos asumiendo que es un proceso ideal que es un proceso reversible si es adiabático y aparte que adiabático es reversible entonces ¿qué va a ser? va a ser isoentrópico con esta lógica que ocupamos acá la voy a poner acá para especificar que estoy asumiendo eso al decir que es isoentrópico que tengo acá de dato yo sé que la entropía 2 va a ser igual ¿a qué? a la entropía 1 porque estoy acá especificando que va a ser un proceso isoentrópico así que pongo acá entropía 1 y la entropía 1 es igual a que ya la calculé en la parte de acá y con esto tengo dos variables intensivas ahora sí yo puedo definir el estado termodinámico del estado 2 ideal ¿alguna pregunta con eso? ¿está clara esta parte de cómo aplicamos la segunda ley? ¿o cómo se aplicó esta lógica acá adiabático más reversible? bueno yo creo que sí si tienen por favor pregúntamela en cualquier momento no hay problema entonces la pregunta acá es ¿qué hago? ya tengo dos variables lo que yo hago es lo siguiente voy a ingresar con la presión y voy a calcular la entropía del líquido y la entropía del vapor así que acá pongo entrando con esto y acá pongo la entropía del líquido y la entropía del vapor ahora ¿qué es lo que hago? ingreso a la tabla con una presión de 0,21 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo voy a bajar a 24 está bien entonces ¿qué es lo que hago ahora? ingreso a la tabla con una presión de 0,21 así que busco la presión de 0,21 la cual la encontré en la parte de acá así que esto agarro lo voy a recortar y voy a poner acá lo siguiente una vez yo ingrese con la presión de 0,21 ¿qué voy a buscar? yo voy a buscar acá el valor de la entropía del líquido y del vapor la entropía la tengo en la parte de acá entonces la entropía del líquido va a ser igual a esto y la entropía del vapor va a ser igual a esto acá entonces la entropía del líquido es igual a 0,208 así que pongo acá lo siguiente la entropía es 0,208 kilocalorías y la entropía del vapor es la siguiente veo acá o acá perdón era de 1,8863 así que pongo acá 1,8863 y las unidades de esto están en kilocalorías sobre kilogramos por grados kelvin así que ocupo esta unidad de acá así que pongo esto acá lo pongo acá a ver voy a poner un tamaño de 24 ya entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es lo siguiente ¿debo definir en qué estado me encuentro? a ver ya la pregunta es ¿en qué estado me encuentro? la entropía del estado 2 es 1,73 ¿será que es mayor que el vapor o menor que el vapor? 1,7 es mayor que 1,88 no es mayor entonces es menor entonces no va a ser vapor recalentado pasemos al siguiente 1,73 es menor que 0,20 tampoco es mayor al ver que este valor de 1,73 se encuentra dentro de este rango se encuentra en la mitad yo voy a decir que estamos en estado de mezcla diciendo lo siguiente si la entropía del líquido acá es menor que la entropía del estado 2 y esto es menor que la entropía del vapor entonces yo me encuentro acá en un estado de mezcla y una vez yo me encuentro en estado de mezcla que es lo que hago es definir ahora las demás variables así que ingreso acá lo siguiente voy a ingresar con la presión y voy a sacar lo que es la temperatura del estado 2 y la entropía del líquido y aparte la entropía del vapor así que ingreso a la tabla con la presión de 0,21 y la temperatura 2 es igual como me encuentro en estado de mezcla va a ser igual a la temperatura de saturación entonces esto de acá es igual a lo siguiente veamos a una presión de 0,21 la temperatura de saturación va a ser igual a 60,83 así que acá pongo 60.83 grados centígrados veamos la entalpía del líquido y aparte la entalpía del vapor la entalpía del líquido por si acaso acá se encuentra entalpía la entalpía del líquido es 60,77 así que acá pongo entalpía del líquido 60.77 y vayamos a la entalpía del vapor la entalpía del vapor es la siguiente 623,7 así que acá pongo 623 723,7 las unidades va a ser kilocalorías sobre kilogramos entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de acá y esto lo copio acá ahora lo que hago es bajarle tamaño esto lo ponemos en 24 ya no importa y de esta manera ya sacamos todo lo que se puede de tabla ahora lo que nos queda hacer es definir el estado por completo ¿qué voy a sacar ahora? como tengo acá la entalpía pero como sé que me encuentro en estado de mezcla debo sacar la calidad del estado 2 pide el estado 1 en este caso entropía del estado 2 y en vez de poner acá volumen específico pongo entropía del líquido entropía del líquido y acá pongo entropía del vapor que lo que hago es reemplazar los datos y así obtengo la calidad del estado 12 así que acá pongo lo siguiente pongo que la calidad 2 es igual a la entropía 2 la entropía 2 es el valor de 1,737 menos la entropía del líquido y la entropía del líquido tiene un valor de 0,208 así que ponemos acá el valor de la entropía del líquido que era 0,208 y acá ponemos el valor de la entropía del vapor la entropía del vapor tiene un valor de 1,8863 y si ustedes lo pueden calcular por favor esto ¿cuánto le sale? 0,9114 perfecto gracias 0,9114 0,9114 perfecto una de ellas gracias una de ellas tengo acá la calidad del estado 2 que puede encontrar como tengo acá la entropía del líquido y la entropía del vapor voy a encontrar la entropía del estado 12 y la voy a encontrar con esta fórmula acá como les dije esta fórmula acá se puede adecuar a varias esta está en función al volumen específico yo puedo cambiarla en vez de acá de volumen específico puedo poner acá no sé entropía entalpía energía interna o cualquier otra variable que quiera no hay ningún problema igual es válida entonces acá lo que hago es poner esta fórmula y en vez de poner acá en este volumen específico voy a poner entalpía del estado del estado 12 acá tendría la calidad del estado 2 acá tendría la entropía del vapor más acá tengo la calidad del estado 2 y la la entalpía sería ya tengo ya tengo entropía acá sería la entalpía del vapor porque ya tengo la calidad 2 y para qué me sirve encontrar entropiados y tengo entropiados con esta fórmula acá voy a calcular la la entalpía del estado 12 que es lo que hago ahora lo que hago es reemplazar el entonces acá pongo los enter cuánto es la calidad del estado 2 la calidad es de 0,9114 multiplicado por el valor de la entalpía del vapor la entalpía del vapor tiene un valor de 623,7 y acá lo voy a agrandar la calidad 2 la calidad del estado 2 es de 0,9114 multiplicado por la entalpía del líquido entonces cuánto es el valor de la entalpía del líquido es 60,77 si lo pueden calcular por favor cuánto les sale esto cuánto les sale la entalpía del estado 2 573,8244 entonces acá tengo la entalpía del estado 2 las unidades de esto son kilocalorías sobre kilogramos y bueno ya tengo acá todo lo que podía encontrar ¿existe alguna duda sobre esto? ¿alguna pregunta que tengan para pasar a sacar el rendimiento? ¿está ¿está clara esta parte acá? bueno ya gracias si está clara esta parte acá pasamos a lo siguiente ¿qué puedo hacer ahora? veamos qué puedo hacer y qué no puedo hacer si veo la parte acá de lo que interprete ya saqué el estado 2 ideal un estado que estoy inventando es algo ideal que no exista pero yo tengo acá el trabajo real el ejercicio me pide el rendimiento de la turbina y cómo encontraba el rendimiento de la turbina si vemos en la parte de acá en las fórmulas que tenemos el rendimiento para un dispositivo SAEF que produce trabajo es decir para turbina el rendimiento va a ser igual al trabajo real sobre el trabajo ideal y qué tengo acá yo tengo de dato el trabajo real este dato acá ya lo tengo la pregunta es ¿será que tengo el trabajo ideal? no lo tengo pero yo lo puedo calcular entonces yo voy a ocupar esta fórmula acá esta fórmula la voy a ocupar para sacar el inciso A ya que el inciso A me pide el rendimiento de esta turbina entonces pongo esta fórmula en la parte de acá esta fórmula voy a hacer la que voy a ocupar pero antes de hacer esto debo calcular el trabajo ideal de la turbina así que voy a aplicar la primera ley de la termodinámica a la turbina para un trabajo ideal entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a copiar esta fórmula acá y la voy a poner en la parte de acá así que acá pongo lo siguiente pongo que la primera ley de la termodinámica para encontrar el trabajo ideal lo siguiente pongo que esto va a ser de la turbina y acá pongo que especificando que va a ser esto es para el trabajo ideal ideal entonces ¿qué es lo que hago? ya está casi todo esa turbina acá que yo tengo la pregunta es ¿qué voy a simplificar acá? de acá voy a simplificar lo siguiente como no me dice ninguna parte el enunciado que pierde calor o gana calor se asume que es un dispositivo adiabático entonces no existe calor como tampoco me da una altura ni nada por el estilo no existe energía potencial el enunciado en ninguna parte me habla de la velocidad de entrada ni la velocidad de salida tampoco me habla sobre un diámetro de entrada ni un diámetro de salida en ese caso tampoco existe energía cinética entonces acá voy a eliminar la energía cinética les comento que mayormente existe energía cinética cuando es una tobera o un difusor ese caso existe energía cinética otro caso no he visto que exista en toberas tampoco en compresores entonces que llegué a concluir yo llegué a encontrar acá que el trabajo específico va a ser igual a la variación de entalpía con esto voy a comenzar a trabajar y voy a calcular lo demás ya pongo acá lo siguiente acá lo voy a acomodar y esto va a ser algo así el trabajo negativo el trabajo acá le pongo trabajo ideal es igual a la variación de entalpía entonces que más tengo acá yo lo siguiente la variación de entalpía o si quieren acá multiplico por menos una si esto acá lo voy a multiplicar por menos uno yo al multiplicar por menos uno esto quedaría algo así este negativo se va y el negativo va a aparecer en la parte acá ahora la variación de entalpía es la siguiente entalpía dos menos entalpía uno así que voy a copiar esta entalpía pongo acá la siguiente pongo acá entalpía dos menos menos entalpía uno y de acá tengo lo siguiente yo sé que esta entalpía de acá es una entalpía ideal así que acá voy a ponerle una flechita o algo para identificar que es ideal pongo una ecuación y pongo algo así no acá le pongo algo va a ser la entalpía dos ideal por eso tiene acá una flechita acá entonces esa entalpía dos ideal donde la consigo esa entalpía dos acá que es ideal la voy a sacar del estado dos ideal que se encuentra acá le ponen lo mismo le ponen una coma arriba esta entalpía dos de acá es la entalpía ideal de este estado dos ideal no es la entalpía real entonces acá lo tengo casi todo lo que hago es reemplazar en la fórmula y calculo el trabajo ideal en vez de poner acá la entalpía ideal pongo el valor de cuánto vale la entalpía ideal tiene este valor de acá esto lo pongo acá y lo reemplazo ahora menos la entalpía 1 esa entalpía es la entalpía real vuelvo a tabla y saco la entalpía que la tengo en la parte así que esto lo pongo acá y así obtengo el trabajo ideal si ustedes por favor lo pueden meter a su calcular a cuánto les sale el trabajo ideal si alguien la calcula por favor 166 8756 166 8756 tranquilo alguien puede confirmar por favor ese valor está en lo correcto bueno supongamos que sí entonces pongo acá kilocalorías sobre kilogramos y así obtengo el trabajo ideal que pedí el inciso A el inciso A me pedía calcular el rendimiento de la turbina entonces el enunciado que me daba el enunciado me daba el trabajo real y de esa manera acá yo conseguí el trabajo ideal una vez tenga el trabajo real y el trabajo ideal lo que hago es reemplazar en esta fórmula acá y así obtengo el rendimiento el inciso A entonces pongo acá lo siguiente el trabajo real de cuánto era el trabajo real era de 105 esto voy a copiar y voy a poner la parte acá 105 105 105 kilocalorías sobre kilogramos y ahora el trabajo ideal lo tengo en la parte de acá de acá ¿qué se va a ir? de acá se va a ir por si acaso lo siguiente se va a ir kilocalorías sobre kilogramos y acá se va a ir kilocalorías sobre kilogramos y entonces ¿qué obtengo acá? obtengo el rendimiento y si si lo pueden calcular por favor 0,6292 0,6292 esto es adimensional ¿no? si yo lo quiero en porcentaje lo puedo multiplicar por 100 si lo quieren en porcentaje y así obtengo un rendimiento en porcentaje en caso que lo quieren en porcentaje acá lo multiplico por 100 y así obtengo un rendimiento en porcentaje que va a ser el 62% 0,92 y así obtuve el inciso ¿alguna pregunta sobre eso? ¿alguna duda que tenga sobre el rendimiento? ¿está clara esta parte o no? ¿dudas preguntas creo que no bueno pasemos a lo siguiente ya gracias ya tengo el rendimiento ahora ¿qué me falta hacer digamos acá es el estado 2 ideal la pregunta es ¿debo hacer ahora el estado 2 real así que acá pongo estado 2 real o estado 2 normal que tengo el estado 2 solo tengo la presión la presión del estado 2 va a ser igual a 0,21 la suma la suma es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado kilogramos fuerza y acá tengo centímetro cuadrado esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora ¿qué más tengo? la pregunta es ¿cómo calculo ahora la entalpía 2? si se acuerdan acá cuando aplicamos la primera ley de la termodinámica a que era igual el trabajo el trabajo era igual a la variación de entalpía así que esto mismo voy a copiar en la parte de acá pero voy a cambiar lo siguiente de esta manera en vez de encontrar acá voy a ocupar el dato del trabajo real ¿se acuerdan que tenía acá el enunciado me dio el trabajo real así que acá voy a ocupar lo mismo pero en vez de trabajo ideal pongo el trabajo real y acá pongamos calculando la entalpía 2 acá pongo lo siguiente pongo calculando la entalpía 2 o perdón la entalpía 2 la entalpía 2 real entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago es directamente despejar de esta fórmula acá si la voy a seguir adecuando ¿qué es lo que tengo? este menos 1 pasa acá con menos 1 con signo negativo y acá tengo lo siguiente tengo la entalpía 2 menos la entalpía 1 así que acá voy a copiar de esto acá tengo lo siguiente a ver tengo la entalpía 2 menos la entalpía 1 menos la entalpía 1 y creo que no conviene acá no lo voy a multiplicar que quede como está si esto queda tal como está acaba sin negativo y la pregunta es de esta fórmula acá ¿qué es lo que tengo? el enunciado me dio el trabajo real esto ya lo tengo de dato la entalpía 1 igual la tengo de dato ¿qué es lo que quiero encontrar? yo quiero encontrar la entalpía del estado 2 real entonces de acá lo que hago es despejar la entalpía 2 y de esta manera se va a acabar el ejercicio no es casi tanto drama esa entalpía 1 que está con signo negativo va a pasar al otro lado con signo positivo así que acá tengo lo siguiente obtengo la entalpía 1 y esto se va a borrar y se va a borrar y bueno lo que tengo acá es que ahora debo reemplazar todo en la calculadora y así se acaba esto eso voy a cortar y lo pongo acá ahora lo que hago es reemplazar los datos y ahí acaba ese ejercicio de acá que tengo el valor de la entalpía 1 de cuánto era la entalpía 1 era 737 esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá menos el valor del trabajo real y en cuánto era el trabajo real el trabajo real era de 105 así que acá pongo lo siguiente pongo 105 kilocalorías sobre kilogramos y si ustedes por favor pueden meter a su calcular a cuánto les sale el trabajo o perdón cuánto les sale acá el cálculo la entalpía del estado del estado 2 632,7 gracias esto es kilocalorías sobre kilogramos y de esta manera acá encontré el valor de la entalpía del estado 2 que era el valor que necesitaba acá así que pongo acá entalpía del estado 2 y acá pongo lo siguiente este valor de acá ahora que es lo que hago lo que siempre hacemos es definir estado ingreso con la presión y voy a sacar lo siguiente voy a sacar la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para definir en qué estado me encuentro así que acá pongo entalpía del líquido y acá pongo la entalpía del vapor pero este cálculo acá ya lo hicimos la entalpía del líquido y vapor para 0,21 para esta presión ya la calculamos acá así que acá lo que hago es solamente copiar y esto lo voy a poner en la parte de acá es la entalpía del líquido y ahora la entalpía del vapor es 623 esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá ahora qué es lo que hago lo que hago es definir en qué estado me encuentro y me pregunto lo siguiente la entalpía 2 será que es mayor a la entalpía del vapor o menor en ese caso la entalpía del estado 2 es mayor a la entalpía del vapor si la entalpía del estado 2 es mayor a la entalpía del vapor en qué estado me encuentro si es mayor me encuentro en el estado de vapor recalentado y de esta manera ya defino que me encuentro en el estado de vapor recalentado qué es lo que hago ahora lo que yo hago ahora es lo siguiente yo debo calcular el valor de la temperatura y el valor de la entropía 2 temperatura 2 y acá pongo entropía 2 ahora cómo saco este valor como sé que me encuentro en vapor recalentado yo debo ingresar con la presión y aparte debo ingresar con la siguiente variable con el valor de la entalpía 2 así que pongo acá ingresando con estos valores y lo que hago es lo siguiente saco una flechita diciendo que estoy sacando de estos dos valores y bueno lo último que queda es sacar datos de la tabla así que voy a la tabla de vapor recalentado voy a buscar el vapor recalentado si busco la tabla de vapor recalentado la pregunta es ¿será que encuentro una presión de 0,21? no encuentro tengo 0,07 y acá tengo 0,35 el valor de 0,21 no existe acá en la tabla tampoco existe en la tabla antes por más que esté bien tupido no existe ese valor ¿qué se puede hacer acá? podemos interpolar acá un valor acá interpolar acá otro valor y después interpolar acá el valor exacto pero es mucho drama para eso si veo bien la presión de 0,21 es casi muy cercano a 0,35 ¿qué es lo que cambia? solamente son los decimales así que lo que hago para hacerme más rápido es aproximar lo que pongo acá en el cuaderno o en la hoja es lo siguiente yo acá voy a poner el valor de aproximando acá pongo con rojo estoy aproximando a una presión de 0,35 y esto lo voy a poner de color rojo así estaría especificando que estoy aproximando en vez de interpolarla ahora busquemos la entalpía de 632,7 ¿será que encontramos la entalpía 632? acá tengo 638 y 663 no tengo 632 acá sí puedo interpolarla porque está un poco lejano así que a ver interpolemos que sale así que acá voy a buscar mi calculadora y vamos a interpolarla ¿se acuerdan cómo interpolarla? lo que hacemos es lo siguiente aprieto el botón 3 aprieto acá el 3 está y pongo el número 2 y acá pongo los valores ¿qué valor? pongo 638,3 acá pongo 663,9 y acá pongo la temperatura para esta entalpía la temperatura va a ser 93 para esta entalpía la temperatura va a ser 149 ahora le pongo pongo acá a C y el valor que yo quiero es el siguiente yo quiero para yo quiero acá para una entalpía de 632,7 aprieto el botón shift 1 5 5 y le doy igual la temperatura para esta entalpía va a ser 80,75 así que acá pongo 80,75 grados centígrados ahora veamos con la entropía ¿cómo hago para la entropía? hago lo mismo entonces ¿cómo hago para no ser de vuelta? aprieto acá el botón shift aprieto 1 aprieto 2 de data ¿y qué es lo que cambio? lo que yo cambio acá en vez de poner acá temperatura pongo el valor de estas entropías de acá así que pongo acá 1,8718 y acá pongo 1,937 entonces acá lo que hago es lo siguiente pongo acá perdón acá pongo igual hace el valor que quiero la entalpía es 632,7 aprieto shift 155 y doy igual y el valor de la entropía para esta entalpía es la siguiente es 1,8575 acá pongo 1,8575 unidades kilocalorías sobre kilogramos por grados Kelvin y bueno ya casi está todo terminado acá le pongo grados Kelvin ya definí el estado 2 quedado para concluir ese ejercicio que me pedí el inciso B me pedía lo siguiente el incremento de entropía por cada kilogramos de vapor que pasa por la turbina y este incremento de entropía por cada kilogramos no es nada más ni nada menos que la variación de entropía así que acá pongo lo siguiente acá pongo perdón acá lo que hago es poner calculando la variación de entropía calculando la variación de entropía acá busco el signo de variación que se encuentra por este signo este variación acá de entropía y como calculo la variación de entropía fácil hay una simple variación lo que hago es lo siguiente para encontrar la variación de entropía hago una diferencia de entropía la variación de entropía va a ser igual a la entropía 2 menos la entropía 1 así que acá pongo menos entropía 1 y la pregunta es ya tengo todo yo tengo acá la entropía 2 real y tengo acá la entropía 1 real lo que hago es reemplazar el dato y ahí va a acabar el ejercicio ese es el inciso vea y con esto vamos a terminar esta ayudantía acá la entropía 2 tiene este valor de acá menos la entropía 1 la entropía 1 el valor es 1,70 y y ahora si lo pueden calcular por favor cuánto le sale la variación de entropía 0,205 12,05 y así obtengo este enunciado el inciso vea ahí acabaría esto esto lo voy a poner acá alguna pregunta sobre este ejercicio acaba el inciso vea está claro alguna duda que tengan sobre la resolución capaz le pregunte a los son el mismo ejercicio pero está comenzando a repetir puros modelos capaz le pregunte puede ser sí puede ser no la verdad no lo sé pero como lo ven difícil fácil gracias gracias